...alrededor de valores de más o menos 40 millones de dólares por día de operaciones. Y fíjate que gran parte de estas operaciones son operaciones que están vinculadas a ciertos eventos que son muy importantes. Uno es, por ejemplo, compra de combustible. El combustible se vende en guaraníes, pero después las empresas cuando tienen que reponer tienen que salir, comprar esos dólares y con esos dólares pagarle a su proveedor internacional, porque nosotros somos importadores al 100% de combustible, excepto las pequeñas mezclas que tenemos con biodiesel o con etanol que existen. Otro tema muy importante en términos de salida de dólares también es las importaciones generales, que no están relacionadas al combustible y que son importaciones importantes, sobre todo en ciertos momentos del año. Este es un momento de estoqueamiento de la empresa. Y este es un momento de compra, ¿verdad? Este es un momento donde hay que salir a comprar mercadería, sobre todo para el cierre de año, para el fin de año, donde se demanda una serie de cosas distintas en función de la fiesta, del aguinaldo, etc. Entonces, ahí también hay una demanda extraordinaria a nivel local. Y tenemos, en términos de ingreso de divisas, tenemos ciertas particularidades. La particularidad más importante es gran parte de… En Paraguay, ah, perdón, una salida de dólares también importante son los pagos de dividendos de empresas multinacionales, que normalmente se da después de las asambleas que hacen las empresas. Hasta abril creo que tienen tiempo. Claro, vos tenés hasta el 30 de abril para hacer tu asamblea y posterior a eso… Hacer la distribución. Hacer la distribución y enviar, girar el dinero a quien sea que es el dueño o donde sea que esté el dueño. Normalmente esos giros se hacen en dólares, ¿verdad? Y son números importantes también, ¿verdad? Entonces, muchas de estas empresas multinacionales juntan dólares, van comprando dólares para tener eso. Y las salidas, como te decía, las entradas de dólares, perdón, que vienen fundamentalmente de las exportaciones. En Paraguay se hacen pocas operaciones financieras. Si bien se hacen operaciones financieras, se hacen relativamente pocas operaciones financieras. Nosotros recibimos por venta de productos la mayoría de los dólares. ¿Cuáles son esos productos? Agropecuarios fundamentalmente. Claro. Uno es la, digamos, el complejo soja. Es el que te mete, digamos, bastante cantidad de dólares. El complejo soja es soja y sus derivados, aceite y harina y cáscara fundamentalmente. Allí te pasa un paréntesis, Manu. Sí. Mucha gente dice que los sojeros no dejan su dinero acá en Paraguay. No. Es el que te viene. No.